¿Estás un poco distinta para ti, esta final? Es la primera final donde parece que Luka Modric no va a ser titular. ¿Es una final que se afronta distinto por eso? ¿O tú para ti es exactamente igual que las anteriores? No, no, para mí es exactamente como otros, preparando cómo voy a jugar. Y si no es de principio, luego, y como ha hecho esta temporada muchas veces, es algo distinto, que me costó en principio entenderlo y asumir esta nueva rol, pero nunca lo puedes asumir. Pero bueno, creo que lo ha llevado muy bien y que ha aportado mucho, ha hecho muy bien cuando me tocó de jugar. Eso es lo que pienso, yo creo que el míster está contento también. ¿Y tú? ¿Te costó asumir este rol nuevo? Bueno, en principio, porque tú estás prácticamente llevando toda tu carrera jugando, y como titular y jugador muy importante, pero también hay que a veces afrontar otras situaciones y pelear, porque yo nunca me voy a rendir y decir, ah, vale, esta situación es así y ya está, no puedo hacer nada. No, no, al contrario, me tocó pelear, trabajar aún más y estar en disposición para ayudar a equipo cuando me necesitaban y creo que lo ha hecho bastante bien. Yo sé que hay muchos que se habla de edad y tal y esto, y yo siempre he dicho, claro que te molesta, porque para mí lo más importante es lo que tú haces en el campo. ¿Por qué Madrid es el mejor club del mundo? Porque siempre juegan los mejores, no porque este es joven o este es viejo o tal. Nadie puede jugar por decreto, ni yo porque he hecho todo lo que he hecho aquí, ni joven porque es joven. Tienen que jugar los mejores. Eso es por qué Madrid es el más grande del mundo, no hay mejor club, porque juegan siempre los mejores. Y eso es mi pensamiento. ¿Has estado cabreado en algún momento? No, cabreado, no, no. Estaba bien, yo creo que mi comportamiento, como entrenaba, cada vez cuando jugaba, ha dado 100% todo de mí como siempre y no estaba ningún problema para equipo, para entrenador, para nadie. Obviamente que tú siempre quieres jugar, pero bueno, te digo, no ha sido ningún problema para nadie, al contrario, creo que ha sido ejemplo en actitud, en entrenamientos, en todos los sentidos. Eso es lo que pienso yo, pero luego hay que preguntar a otros también. ¿Esta situación ha cambiado tu relación con Ancelotti? ¿Ha sido distinta la relación con Ancelotti este año a la que tenías otras temporadas? No, la relación ha sido más o menos buena, como siempre, con mucho respeto y bueno, no ha cambiado mucho. Claro, jugadores cuando no juegan, quien te dice que está contento con eso, que no juega, miente, por eso no te puedo decir que estaba contento, pero bueno, relación y respeto. ¿Habéis hablado entre vosotros? Sí, sí, hablamos, hablamos como casi siempre. ¿Y el qué te dice? Bueno, que sigo trabajando, peleando, que voy a jugar, que voy a ser importante, voy a seguir siendo importante y creo que ha sido en muchos partidos de esta temporada, cuando jugó desde el principio y cuando entraba. Bueno, es una otra situación que me tenía que acostumbrar un poquito, pero no ha bajado los brazos, como te he dicho antes, en actitud ha sido muy positiva mía y peleado para cada minuto, porque estoy en el mejor club del mundo y ahí llevo 12 años y cada vez tienes que quedar máximo, da igual cuánto juegas y qué rol tienes, porque...